Cuando no te acuerdas de alguna palabra en coreano, con estos tres no tendrás ningún problema. Necesitas saber esto para poder empezar a hablar con un coreano en la calle. Los famosos suelen hablar de esta manera. Necesitas mirar a la persona así. ¡Ah! ¡Los p***! Una de las cosas más complicadas y difíciles para los extranjeros. ¡Hola, bebis! Esto es el segundo vídeo de la serie Tips para hablar coreano como un nativo. Tips para hablar coreano en un mes. En tan solo un mes. ¿No me lo crees? De verdad. Hablarás coreano como un nativo. Como yo. Después de ver estos vídeos. Si aún no has visto el primer vídeo de la serie, te recomiendo verlo antes de ver este vídeo. ¡Wiwis! Imagina. De momento no se puede viajar libremente por el COVID. Pero cuando se acabe todo esto, cuando tengas una oportunidad de viajar a Corea, necesitas saber esto para poder empezar a hablar con un coreano en la calle. En lugares públicos. Imagínate que estás en la calle en Corea. Necesitas ir al aeropuerto o tomar un metro para llegar a algún sitio. Hay un coreano que está pasando cerca de ti. ¿Qué podrías decir en coreano para empezar a hablar? ¿Sabes cómo decir lo siento en coreano? Sí. Hay varias maneras. Una de ellas es... Lo cambiamos un poquito. Empiezas a hablar así y preguntas lo que quieres. Es como siento por molestarte. Siento por perder tu tiempo. Igual que en español cuando se dice disculpa, perdona. Si buscas una estación específica, pones su nombre en vez de diácter. ¿Dónde está la estación del metro Seoul? Si Chae Song Ande es muy difícil de recordar, hay otra manera más fácil. Choki. Choki sí que esta palabra significa ahí, pero en este caso no. Es solo para llamar la atención, sin ningún significado específico. Necesitas mirar a la persona así. Como una pobrecita. Como si estuvieras perdida. Choki. Choki, ¿Seoul역? ¿Odí 있어요? ¿Te cuesta mucho memorizar el vocabulario? No te preocupes. Ahora mismo te enseño tres palabras mágicas que puedes usar cuando no sabes cómo decir alguna palabra en español. Imagina que estás en un mercado en Corea. Te encuentras esto, se ve delicioso. Quiero probarlo. Pero no sabes cómo se lo dice en coreano. No hay problema. Señala la comida y dile al vendedor I-go. I-go significa esto. El vendedor entenderá que te refieres a la comida. Duk-buk-ki. Sí, se dice Duk-buk-ki en coreano. Es mi plato favorito. Pero fíjate, no se puede usar I-go en cualquier momento. Como hay esto, eso y aquello en español, es lo mismo en coreano. Dices I-go, esto, cuando está cerca de lo que está señalando. Pero cuando está más cerca de oyente, dices G-go. Mira esta foto. Si es la chica quien está hablando y el chico está escuchando, ¿cuál sería I-go entre estas tres tazas? Sí, correcto. Entonces, G-go. Muy bien. Hay una más. Duk-go. Cuando un objeto no está cerca de hablante ni oyente, se dice Duk-go. Esta taza negra está lejos de ambas personas. Es Duk-go. Si es el chico quien está hablando y la chica está escuchando, serían I-go, G-go, Duk-go. Cuando estás hablando de algo y está cerca de ti, I-go. Cuando está más cerca de oyente, G-go. Cuando está lejos de los dos, Duk-go. Cuando no te acuerdas de alguna palabra en coreano, con estos tres no tendrás ningún problema. En el último video hablamos de cómo reaccionar cuando alguien te dice algo en coreano. Depende de tu reacción, te verás como un hablante nativo o una persona extranjera. Es bastante importante, pero nada complicado. Si es posible contestar con sí o no, no hace falta decir algo más. Ya sabes sí y no en coreano, ¿no? Un. Un. O. O. Los dos son sí. Ani. Ani. De. De. Anio. Anio. Begupan. Begupan. Ani. ¿Zal jassayou? Ne. ¿Zal jassayou? Anio. Fácil, ¿no? Pero hay un problema. Cuando contestas preguntas negativas, mucha gente se confunde. Porque es diferente en coreano al español. En español, cuando alguien te pregunta, ¿no tienes hambre? Si no tienes hambre, dices no. Si tienes hambre, dices sí. Pero en coreano no es así. Si te pregunta, ¿no tienes hambre? Se hace la negación en coreano con an. Por si alguien quiere más información, mira este video. Si no tienes hambre, dices sí. ¿Anbegupan? Un. ¿Anbegupan? ¿Anbegupan? Oni. Begupan. Una pregunta. ¿Anga? ¿No vas? Si quieres decir no voy, me quedo aquí. ¿Cómo lo dices en coreano? Me lo dices a través de comentarios. Otra manera efectiva de mantener una conversación fácilmente es usar los pronombres interrogativos. ¿What? ¿Once? ¿Odi? ¿We? ¿Otoke? ¿Onu? ¿Otton? Si tu amigo te dice, voy de viaje. ¿Dá yo en ga? Puedes contestarle preguntando yo en ga, como aprendiste el otro día. Repete lo que escuchar. Pero también puedes contestarle usando algunos pronombres. ¿A dónde vas? ¿Odi ga? ¿Odi ga? ¿Cuándo vas? ¿Once ga? ¿Once ga? Por ejemplo. ¿Dá yo en ga? ¿Odi ga? México. ¡Deba! ¿Te acuerdas de esto? Cuando pasa algo inesperado. Sorprendente. ¿Once? ¿Daum ju? ¿Eh? ¿Daum ju? ¿We? Mira, solo con lo que aprendiste en este y el otro video, ya puedes mantener una conversación sin problema. Oye, 집 가는데 배가 너무 고파서, 빵집에서 빵 샀어. Aparte de 빵 샀어, ¿qué más podrías decir para contestar? ¿Qué tipo de 빵 compraste? ¿Más 샀어? ¿Dónde? ¿Odí so? Chocopang. ¿Gunde, 집 가서 또 빵 먹었다? ¿Ah, 그래? También aprendimos esto. Igual que 진짜, sí, de verdad. Los pronombres interrogativos son muy importantes. Tengo otro video en el que explico los pronombres por si alguien quiere aprender un poco más. Ya sabes que es importante hablar con respeto en coreano. Y que tenemos diferentes lenguajes, informal, formal y honorífico. En el último video de la serie te pregunté cuál es la manera correcta para saludar a alguien por primera vez. 안녕하세요, 반가워요. 제 이름은 Bimi예요. 안녕하세요, 반갑습니다. 제 이름은 Bimi입니다. Entre el lenguaje formal y el lenguaje honorífico, ¿cuál crees que debes usar en este caso? La respuesta es... Depende. El lenguaje formal se puede usarlo en casi todos los casos para hablar con respeto. Apenas hay límite de usar el lenguaje formal. Por eso yo, cuando enseño coreano a un principiante, primero uso el lenguaje formal para que se acostumbre. En cambio, el lenguaje honorífico se usa mucho menos que el lenguaje formal. La verdad es que se usa solo en ciertos casos. Los que salen en la televisión, los cantantes, actores, políticos, presentadores de radio y las noticias, los famosos, suelen hablar de esta manera. Para mostrar la formalidad en frente de muchas personas no especificadas. También se usa el lenguaje honorífico cuando existe una jerarquía estricta. Normalmente se usa entre los hombres. En el ejército en Corea, por ejemplo, siempre se habla con el lenguaje honorífico. También se usa en el trabajo con el ambiente bastante conservador. En mi trabajo tengo jefes y jefas ambos. Mi jefa nunca me habla en el lenguaje honorífico. Mi jefe sí que usa el lenguaje honorífico, pero a veces. Es decir, nunca tendrás ocasiones de usar el lenguaje honorífico, excepto que vayas al servicio militar en Corea, que seas una locutora o que trabajes en una organización con el ambiente bastante conservador. Así que aprende coreano con los lenguajes informal y formal primero. Si aprendes coreano con el lenguaje honorífico desde el principio, te acostumbrarás más a este lenguaje que otros. Y te saldrá nida todo el tiempo cuando hablas. Otra manera muy fácil pero útil para mantener una conversación. Donen. Para responder, para volver a preguntar. Cuando tu amigo te pregunta, ¿qué haces? Boe. Suap chung. Donen. Estoy en la clase. ¿Y tú? Dale boe. Dale boe. ¿Qué haces mañana? Bula. Donen. No sé. ¿Y tú? Pero, 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 weebies, fíjate. No. Es tú. Informal. Nunca puedes usarlo a una persona mayor que tú. Los pronombres personales. Es una de las cosas más complicadas y difíciles para los extranjeros. Porque no tenemos solo una cosa para cada palabra. Para cada yo, tú, él, ella, etc. ¿Sabes cómo se dice él en coreano? Ella en coreano. Usas 당신 para tú, 그, para él y 그녀 para ella. No, por favor, para de usar estas palabras. Estas palabras no significan tú, él, ella. No, pero es lo que aprendí de los libros y las aplicaciones. Entonces, ¿cuál tengo que usar? La respuesta se puede encontrarla en mi siguiente video. Perdón, chicos. Tengo que cortarlo aquí para que no sea tan largo. La próxima semana seguimos aprendiendo coreano. Puedes aprender coreano en mi Instagram también. El siguiente video es analizando el coreano de Blackpink Lisa. Wee, 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 wee. Vale, estoy, me estoy volviendo loca. Perdón. Nos vemos, no la próxima semana. Bueno, la próxima semana también. Pero nos vemos este fin de semana. Chao, wee, wee. Besos. Chao.